Los ecosistemas de manglar contribuyen positivamente a la reducción del riesgo asociado a los efectos del cambio climático, ayudando a preservar y mejorar el bienestar de las comunidades. Este fue el mensaje central del proyecto Protección de Reservas y Sumideros de Carbono en los Manglares y Áreas Protegidas de Panamá, el cual desarrolló un programa piloto en los distritos de San Lorenzo, San Félix y Remedios en la provincia de Chiriquí. Uno de los principales propósitos del proyecto era lograr que las comunidades e instituciones del nivel local y nacional utilizaran el conocimiento generado para mejorar las prácticas de manejo de estos ecosistemas, integrando criterios de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. Dentro del plan de instituciones hemos tocado varias etapas, entre eso tenemos lo que es ambiente, el área ambiental, el área económica, el área cultural y por supuesto la educación y salud que son factores determinantes para que el desarrollo se dé a cabalidad. Esto se logró participando del proceso de preparación de los planes estratégicos distritales que se adelantaba a nivel nacional. La elaboración de los planes estratégicos constó de varias etapas. En cada una de ellas participaron las instituciones claves y las comunidades sensibilizadas con las problemáticas ambientales. Nosotros no contamos con un plan estratégico y hoy hemos empezado a desarrollar un diagnóstico, hemos empezado a visualizar la radiografía de todo el distrito de Remedios, entonces creo que hemos avanzado mucho puesto que estamos aprendiendo a identificar y a priorizar las necesidades y sus posibles soluciones. Usted puede ver el clima, los manglares cada día desaparecen. Lo otro es la cantidad de hectáreas de tierra que se están sembrando en palmas aceiteras, que esto conlleva a que nuestros ojos de agua quebradas y de mar de riachuelos desaparezcan. Estos tres municipios chiricanos son los únicos del país que dentro de su planificación integran líneas estratégicas en adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. Este es un tema que se está tomando en consideración, está inmerso dentro de las líneas estratégicas de los planes, lo de la gestión de riesgos y esperemos que las autoridades locales también le den la debida importancia y que establezcan las oficinas de gestión de riesgo en cada uno de los municipios de la provincia para ver ese tema y tomarlo como en cuenta en el proceso de planificación, el proceso de formulación de los proyectos, de implementación de los proyectos y programas de desarrollo comunitario. Definitivamente que si nosotros no consideramos los factores de riesgo, mal podríamos estar planificando esos proyectos que a la larga pueden en algún momento verse afectados por algún tipo de situación que tenga que ver con los riesgos. El proceso finalizó con la aprobación de cada plan estratégico por parte de los pobladores, el alcalde junto al consejo municipal y luego publicado en Gaceta Oficial. Ahora son responsables de implementarlo y monitorearlo durante los próximos cinco años. Pensamos pues que vamos en buen camino y que a nosotros nos corresponde más que todo darle seguimiento a todo esto para que lo que es el plan de descentralización no caiga sino que al contrario se fortalezca. Estamos creando las bases, las bases dentro de este proceso de descentralización en la búsqueda de dejar un norte, un camino a seguir. Pensado principalmente en eso que hemos podido recabar de parte de la población y dejando un plan de cinco años que le permitirá a estas y a las futuras administraciones pues saber exactamente cuál es el norte a seguir en la búsqueda del desarrollo de nuestro distrito. Yo siento que es un ejercicio, estamos haciendo historia. Jamás se había hecho este tipo de ejercicio aquí a nivel del país y de nuestra provincia y en ese sentido siento que todos estamos ganando. El acompañamiento a los gobiernos locales desde el proceso de descentralización y planificación del territorio es fundamental para mejorar el bienestar de las comunidades y proteger sus inversiones. Un proceso que a su vez contribuye a la implementación de políticas orientadas al logro de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Música 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 Música